Con la finalidad de tener una mayor producción de mezcal en el municipio de Atlixco, se llevó a cabo la inauguración de una fábrica boutique de mezcal a Villa de Carrión, a cargo de Fabio Villalobos, director general del proyecto. Hoy inauguramos nuestra primera fábrica boutique aquí en Atlixco, la primera de nosotros, aquí en la ciudad de Atlixco, en el centro de Atlixco. Es fábrica boutique, ¿por qué? Porque queremos que la gente conozca todo el proceso de elaboración del mezcal, desde lo que es la cocción del agave, desde lo que es la fermentación aquí en las tinas, la destilación, el envasado y terminar con un producto terminado que te puedes llevar a tu casa en ese mismo momento. Digo, no es el que se va a cocer, todo eso previo ya lo tendremos envasado, pero vas a conocer todo el proceso. Mencionó que esta fábrica tiene la finalidad de que Atlixco se dé a conocer con la producción de mezcal, asimismo dijo que el mezcal se ha exportado a cinco países. Pues Atlixco al ser un tema turístico, y yo soy como delegado estatal del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, la verdad una de mis prioridades es incentivar al mezcal poblano, que se conozca el mezcal poblano, que se dé a conocer, que sepan lo que elaboran, y como todo ciudadano atlisquense, pues que sepan lo que produce Atlixco, lo que hace Atlixco, y al llevar también orgullosamente el nombre con el que se funda esta bella ciudad, pues digo, decidimos hacer algo, algo que no se tiene, algo que no se había hecho, y algo en lo que somos pioneros, no solamente en Puebla, sino a nivel nacional, somos la primera fábrica boutique con la que estamos iniciando aquí nosotros, dando pie a que muchos otros productores hagan lo mismo. Este mezcal casi no se vende en México, la mayor parte se exporta, se exporta a la Unión Europea, y aquí en América a cinco países. Por último, dijo que esperan que con esta fábrica se elabore más de 1.500 litros de mezcal, es por ello que invito a la ciudadanía para que visiten la fábrica que está ubicada en la 10 Oriente, número 11, en el centro de Atlixco. Sí, de hecho, la Villa de Carrión se origina produciéndose en San Diego, la mesa con agaves de la región de Atlixco, se elaboraban allá, pero hoy también vamos a tener esa opción de poder tener un mezcal con la forma de hacer lo que es el mezcal poblano y hacerlo en el centro de Atlixco, porque ojo, yo puedo hacer un mezcal, si soy michoacano puedo hacer un mezcal michoacano en Atlixco, pero no por eso va a ser un mezcal poblano. O si soy de Oaxaca, hago un mezcal con la receta de Oaxaca en Atlixco, y no por eso puede ser un mezcal poblano o un mezcal atlixquense. Entonces, tenemos que tener la receta, la forma de cómo hacer un mezcal 100% poblano. Pues invitarlos que pasen a visitarnos aquí a la calle 10 Oriente, número 11, en el centro de Atlixco, donde antiguamente, hace muchos años, fue la Arena de Lucha Libre San Miguel, después la Madrería y Carpintería Atlixco, y hoy la Villa de Carrión Lamarck, la fábrica y embasadora de mezcal a Villa de Carrión. Que vengan a visitarnos, que vengan a conocernos. Reporto para STV Puebla, Brenda Jiménez.